Tengo un hijo de 11 meses y también la posibilidad de tener teletrabajo me da la oportunidad de estar con él en mis horas de almuerzo. Los días que teletrabajo puedo almorzar con mi hijo. Me ha ido muy bien en la modalidad de teletrabajo, lo he disfrutado mucho, mi familia también. Ha sido muy importante el teletrabajo porque tengo más tiempo para ellos, compartimos mucho.